¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vengo a contaros lo que hemos hecho en los últimos años. Nosotros tenemos las desventajas de ser un grupo de profesores que le da por leer la normativa. Realmente nosotros lo que nos da siempre es por comer. Si me pusiera el perfil se me gustaría más. Pero una de las cosas que hace la normativa es cuando sale. Entonces cuando salió esto de las competencias empezamos a dar de vuelta de cómo hacerlo. Cómo llevarlo a nuestra clase, cómo verlo en nuestras aulas de verdad. Y bueno, pues eso fue lo que iniciamos. Pues yo tengo que decir la verdad. La realidad de cada uno de los centros pues va a delimitar o va un poco a dar respuesta a lo que se pueda hacer. Bueno, en este caso nosotros llevamos un proceso inicial de formación y un poco de espíritu público inquieto. Y habíamos estado un tiempo trabajando aprendizaje cooperativo. Habíamos tenido formación y habíamos hecho algunas cositas en el centro. Que después acabaron en un libido que el AMPA tuvo a bien ayudarnos a sacarlo y demás. Y eso un poco es nuestro inicio de los procesos. Nosotros empezamos la salida integrada por donde surge la innovación en la escuela, que es por el infantil. Al menos es lo que nosotros pensamos. La gente se entiende mucho. Está muy contigo. Bueno, pues los dos que he dicho antes tuvieron a bien apuntarse a uno de esos cursillos que monta el CEP, en este caso el CEP de Campos y Unaltar, de aprendizaje constructivista de Línea de Merocchi. Imagino que la conocéis. Y fueron el motor de arranque en el centro. Y bueno, pues a partir de ahí nos ponemos a diseñar. Ya no os cuento más esto, que ya era un poco para que vierais en qué contexto estaban. Bueno, nosotros hacemos, nosotros somos más de FEP, pues es un poco la propuesta que hacía Fernando. Bueno, mi centro tiene la mala suerte de tenerme a mí dentro del grupo de colegas. Entonces eso siempre es un problema, porque yo siempre estoy proponiendo, siempre estoy un poco pues dando la caña. Y en este sentido, pues claro, como nosotros teníamos tan claro que la manera de trabajar era a través de los criterios, vuelvo otra vez atrás. Bueno, montamos una primera tarea, que es para el primer ciclo de primaria, una clase de mi medida, para segundo de primaria. ¿Vale? Bueno, vais a ir viendo un poco la lógica de por qué se llama una clase de mi medida a partir de la análisis que hagamos. ¿De dónde partimos? Bueno, pues partimos para diseñar tareas. Entendemos que es, bueno, la estructura más lógica para el desarrollo de competencias. Entendemos que las competencias no se desarrollan de manera aislada desde cada área, sino que es un trabajo colaborativo entre las áreas. Y un trabajo colaborativo del profesorado. Entonces diseñamos tareas. Intentamos diseñarlas en este sentido, pues al menos trimestralmente. Bueno, os cuento una de ellas. Una clase de mi medida. Como decía, partimos de los criterios de evaluación. En principio hemos partido de este criterio de matemáticas. Perdonadme que me suba, pero para poder leer un poco el ordenador. Bien. Bueno, pues hemos hecho, hemos preparado estos dos tipos de lecturas. Los que os sentáis, los que os sentáis, los que os sentáis, los que os sentáis, entonces entienden directamente los colorados y vamos más rápido. ¿Vale? Bueno, pues la primera idea de partida que nos hace pensar en el desarrollo de esta tarea es medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidad de medida de los convencionales y convencionales. Pues suena, ¿no? ¿Vale? Tampoco es un criterio de evaluación súper sorprendente de nuestra matemáticas. Bueno, pues partimos de ese criterio y a partir de ese criterio empezamos a darle juego a todo eso. Entonces, cuando nosotros montamos y hacemos tareas, siempre pensamos en un producto final, qué queremos conseguir, cuál es el objetivo principal de esta tarea y a partir de ahí, pues vamos buscando en la normativa los criterios que nos va a jugar. Bueno, pues el primero que cogemos es de matemáticas, después veréis un poco cuál es el sentido. A partir de ahí lo que hacemos es, pues mirar al resto de criterios de evaluación, del primer título de evaluación y, bueno, pues tenéis redactar y escribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil, conocer textos literarios... ¿Por qué? Bueno, el sentido era, vamos a estudiar la vinculación que hay entre el tamaño de nuestro estudiante, el tamaño de nuestro alumno y el tamaño del cole. Bueno, y de la conclusión que saquemos vamos a escribir una carta, pues, bueno, quejándonos o no, o una reclamación a la directora, bueno, un poco diciendo por dónde van las cosas, que está la clase a mi medida, los percheros están bien colocados, puedo yo dar al intelectual de la luz, ¿no? Y, bueno, vamos a hacer como una exposición de nuestras sugerencias y nuestras quejas a la directora. Y vamos a elaborar una carta como producto final. Bien. Bueno, las tareas intermedias para llegar a ese producto final que veis ahí recogidas son, lo primero que hicimos es una búsqueda de información en torno al tema, lectura y interpretación de cuentos, porque lo que hicimos es vincular la actividad con un cuento, con un cuento real que ahora veréis que seguro que conocéis. Elaboración de un cuento a partir de la lectura de este cuento que os comentaba, elaboración de un plan de investigación en nuestra clase y elaboración de exposición de la carta, ¿vale? Y al diante de lectores y como colofón a toda la tarea. Bueno, otra cosa, otra cosa que nosotros hacemos siempre cuando desarrollamos y montamos tareas es trabajar en equipo, trabajar en aprendizaje colaborativo. Bueno, veréis que dependiendo del nivel del que estemos hablando, la filosofía o las actividades para montar los grupos difieren un poco, pero simplemente intentamos cuidar este apartado mucho, ¿vale? Pues, bueno, pues, por muchas razones nuestros estudiantes no siempre están acostumbrados a trabajar en equipo, a trabajar en grupo. Entonces, hay que cuidar este aspecto muy bien para que la tarea tenga éxito, ¿vale? Y para que no tengamos esa sensación de pérdida de tiempo, esa sensación de ha trabajado uno y otro no, entonces hay que montar este apartado muy bien. Bueno, pues, la estructura de los grupos, pues, lo tenéis ahí. Era el grupo de segundo A de primaria, en la mesa de ocho alumnos, cuatro con necesidades creativas especiales, cuatro estudiantes de origen extranjero, uno de técnicos, vamos de aquí, y un colombiano, y lo que hicimos montar fue grupos de cuatro, siete grupos de cuatro. Bueno, ahí tendréis recogido un poco los nombres que ellos se pusieron, ¿vale? Para ello, ¿cómo lo organizamos? Bueno, pues, esta tarea se desarrolló en tres días, ¿vale? El horario de estos tres días se organiza para desarrollar y para poner el enseñamiento a este proyecto. Cinco horas diarias, pues, por ejemplo, creo que este fue de miércoles a viernes, los tres días utilizados para el desarrollo de esta tarea. Los materiales, bueno, pues, fichas, metros, cintas, cintas métricas, cuerdas, portátiles, conexión a internet, cuentos, cámaras, fotos, vídeos, bueno, todos los materiales que no hacen falta tanto para todo el montaje, como para que fueran desarrollando las actividades. Ahí tenéis el cuento que utilizamos, una casa a mi medida, no sé si lo conocéis, cuenta la historia de una jirafa y un cocodrilo que se enamoran y se cazan, y, bueno, los problemas que tienen a la hora de elegir casa y la solución final que encuentran, ¿vale? Claro, al principio se cazan, se van a la casa de la jirafa y el cocodrilo pasa un poco mal. Todo está muy alto, todo está muy grande y tiene problemas. Bueno, deciden cambiar de casa e irse a la casa de cocodrilo, pero todo es muy pequeño, la jirafa tenía que dormir fuera y demás, entonces lo pasa un poco mal. Y, bueno, terminan construyendo una casa, aunque se basan en un salón con una piscina, la verdad es que el puesto es muy entretenido y yo os recomiendo que lo leáis, sobre todo los cómplices de primaria. Bueno, pues en torno a esa historia montamos toda la tarea. Y os recortamos un poco la fase, sin pasarme mucho de tiempo, la que decía, la fase de agrupamiento. Para crear conciencia de grupo, organizamos una actividad de, bueno, diseño de un logo, diseño y elección de un nombre para el propio grupo, reparto de roles y funciones dentro del grupo que se van a ir rotando. Bueno, pues, es así de sencillo. Si queremos que trabaje en un grupo y que funcione, pues hay que cuidar al grupo. Entonces tenemos que utilizar actividades para que, bueno, se desenvuelvan y trabajen con comodidad y además nosotros nos garanticemos que el trabajo sea lo más eficaz posible. La primera fase de la tarea es hacer los agrupamientos. A partir de aquí, bueno, el primer acercamiento al tema, lo de animales altos y animales bajos. Como vamos a utilizar el cuento que os comenté antes de las girafas y el cocodrilo y vamos a hablar de las diferencias que existen vinculadas con la altura y los tamaños, pues también vinculados con los objetivos de respeto y de paridad, pues utilizamos unas fichas de trabajo que nosotros elaboramos para estudiar la diferencia de tamaño, diferencia de peso y más en los animales. Para qué sirve, acto para qué sirve ser bajo en la naturaleza, qué ventajas aporta cada uno de los dos tamaños y qué inconveniente. Hacer una pequeña reflexión, hay que tener las imágenes de trabajo en grupo. A partir de ahí nos metemos en la historia del cuento, el cuento de la Casa de Medio Vida. Lo que hacemos es un trabajo inicial con el cuento de concienciación y de acercamiento en dos fases. Primero, planteamos el cuento y hacemos que ellos inventen un final para la historia, contamos el cuento sobre la letra y ellos intentan buscar el final, después leemos el final del cuento, comparamos y hacemos un poco de reflexión en torno a la historia de las girafas y del cocodrilo. Le hacemos un poco reescribir la historia. Una siguiente fase en la que llevamos todo lo que hemos visto a nuestra vida real, a nuestro entorno, a una primera fase en la que nos centramos en su clase y empezamos a realizar medidas, medidas personales con diferentes instrumentos, convencionales y no convencionales, de altura, medimos el tamaño de la clase, las marcas, la altura de las pechas, la altura de los intelectuales de la luz, hacemos un poco de distribución de la clase, planos de la clase y después hacemos esa misma fase pero ya fuera de clase. Un poco para que tomen conciencia, no solo de la estructura y los planos del centro, sino un poco también de su tamaño con respecto a ello. Una quinta fase donde, bueno, con todas las expresiones y todas las actividades que hemos hecho, vamos a reflexionar y vamos a exponer cuáles son nuestras peticiones o cuáles son las mejoras que se podrían hacer en el centro respecto a todo lo que hemos visto, que es cuando elaboran por grupo y piensan un poco qué deben pedir al equipo directivo para mejorar sus condiciones, con el resultado de toda la investigación que ha realizado. Y una última fase que incluimos siempre de reflexión sobre el aprendizaje, qué hemos trabajado, qué hemos aprendido y qué nos ha aportado esta tarea. Nosotros, de manera general, siempre que desarrollamos cualquier tipo de actividad, lo que hacemos es vincular cada una de las competencias con las actividades que hemos planteado. Entendemos que es la manera más clara y más precisa de hacerlo. A veces nos han preguntado muchas de información que cómo lo hacemos en las programaciones, dónde metemos las competencias. Y, por lo tanto, las competencias, como decía Fernando antes, que se vieran en el aula. Y la manera más clara donde se ven las competencias, las actividades que planteamos. Bueno, pues ahí tenéis la relación de actividades que realizamos, vinculada con las competencias que se desarrollan. Empezando desde los animales bajos y altos, como he contado antes, y si las pirafas se han borrado un poco de hilo, escribamos la historia de nuevo, la autovaluación, una clase a mi medida, miramos nuestro cuerpo, miramos nuestra clase, miramos nuestro cole, relación de la carta a la directora y la exposición oral de la misma. Bueno, aparte tenéis la relación de competencias en las que nosotros entendemos que se desarrollan en cada una de las actividades. Aquí os traemos resultados de algunas de las tareas. Bueno, aquí nos narra, perdón, este es un ejemplo de un final del cuento. Traemos también reflexiones sobre el aprendizaje, qué hemos trabajado hoy, qué hemos hecho hoy, qué hemos aprendido. Y después la básica, es decir, la parte final, no final porque ocurre al final del proceso, sino por el final de la posición, de la parte de la evaluación. Utilizamos normalmente para la evaluación tablas, rúbricas, que nos den información sobre cada una de las actividades y su desarrollo. En ese sentido, lo que solemos hacer es vincular las rúbricas, las tablas para la evaluación con las diferentes actividades que hemos hecho. Rúbricas y evaluación, que entendemos que son evaluaciones formativas y que por lo tanto presentamos desde un principio a nuestros estudiantes. Desde el principio les comentamos qué es lo que queremos conseguir al final de la tarea y cómo los vamos a evaluar. Para eso utilizamos estas rúbricas, que las diseñamos en tres sentidos. La rúbrica para la evaluación del profesorado hacia el alumno, la rúbrica para la evaluación de los compañeros entre sí y la rúbrica para la autoevaluación de su trabajo, que en la mayoría de los casos es la misma, pero redactado dependiendo de la gente en cada uno. Aquí tenéis una rúbrica de la redacción de los textos, la rúbrica de la exposición oral de la directora. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, los chavales que se lo pasan muy bien. Hacemos un aprendizaje más significativo, ellos son más protagonistas de todo este proceso y de alguna manera estamos contentos porque creemos que estamos avanzando por una educación de desarrollo de competencias. No sé si me ha ido muy rápido, pero quería que a las seis estuviéramos tomando café. Es buena idea. Los niños no lo saben, pero yo me sentí tocando un poco nervioso. No se lo digan al año. Esto quiere decir que probablemente me haya dejado en el tritero ni ni siquiera cosa. Pregunto. Sin miedo. A ver, por ahora me he relajado, no sé que he acabado. Entonces, si quieren saber algo, si quieren que repita algo con más gracia y saberlo, puedo intentar algo. Voy a resumir. Voy a intentar. Resumiendo. Hacemos una propuesta a nuestros estudiantes, que es, después de un trabajo vinculado con las diferentes áreas, que van desde matemática, conocimiento del medio, lengua y las artes, bueno, y la educación plástica y visual, ¿vale? Después de un trabajo de ciertas actividades que están todas cohesionadas, llegamos a un producto final. La intención sobre saber medir, saber utilizar las medidas, saber utilizar diferentes instrumentos, vinculado con actividades de redacción de textos, textos que están vinculados con su día a día, el cuento. ¿Vale? Saber redactar, saber entender la estructura, saber sacar las ideas, saber montar otro tipo de texto que es una carta. Estamos hablando de alumnos de segundo de primaria. Y vincularlo con todo eso para expresar una opinión nos parece una tarea potente. Una cosa más, una anécdota que nos ocurrió en el desarrollo de la tarea es la siguiente. Ya me he calentado esto. Cuando fuimos a montar la tarea nos ocurrió una cosa. Cuando empezamos a elegir los textos, que no lo he dicho, pero todos los textos en los que ellos estudiaron a los animales son textos directamente sacados de la Wikipedia. Claro, el primer razonamiento fue, segundo de primaria, no pueden con estos textos. No pueden, no están acostumbrados a ese tipo de letras. No están acostumbrados a leer a lo mejor de manera directa en una página web. No están acostumbrados a sacar información de textos que no están escritos en principio con ellos. Error, graso error. Porque lo que hicimos fue jugárnosla. En el sentido de, vamos a intentarlo a ver qué ocurre. Con todo un éxito. Así, nunca hubo dificultad por utilizar textos en letra de imprenta, con formato digital y con textos más o menos complejos. Porque al final ellos saben sacar de alguna manera la información. Luego, una de las cosas que nos enseñan los trabajos con proyectos es que tener una visión o una expectativa o taja hace que nuestro alumno desarrolle la competencia a menos niveles. Preguntame algo, ahí yo diga... ¿Cómo se evalúa? Mira, es muy sencillo. Una de las grandes preocupaciones de textos al lado siempre es cómo se evalúan las competencias. Y eso es un problema para nosotros porque entendemos que las competencias son los inmigrantes del currículum. Claro, es que entendemos que yo tengo mi objetivo, mi contenido, mi criterio de evaluación de toda la vida. Vale, me siento muy a gusto. Y ahora ha venido esta. Que son las competencias. ¿Qué rol es lo que es? ¿Ha venido aquí con lo bien que yo me manejaba? ¿Con mis libros de texto o no? Porque docente lo habemos mucho y de muchas clases, ¿verdad? Uno utiliza otro texto, otro nota, pero... Pues ese es el error. Como sigas entendiendo que las competencias básicas son... Este que ha venido ahí te va a dar problemas. Nosotros hemos asumido que las competencias básicas son un elemento más que si me ponen le da forma a todo lo demás. Las competencias básicas se desarrollan, por ejemplo, como hemos dicho a través de los criterios de evaluación, porque la disminución es clara. Las competencias están en los criterios de evaluación. No sé si hubiera dado tiempo, a la vez que Fernando hablaba, ir leyendo. Pero claro, claro. Pero eso es por tu belleza, a nosotros nos pasa igual. Mirad. Me llamo que somos amigos, si no, no me habías convencido a alguien. Cuando vas leyendo los criterios de evaluación, yo os invito esta noche a que si yo salgo a estar queridos. Bueno, espero que os bajéis los reales decretos. Nosotros lo hemos hecho y mirad cómo estamos. No se nos nota mucho que estamos muy locos. Bueno, cuando te lo bajes, mirad que tenía un ratito de juntas a ser uno. Uno, coger qué queráis de vuestra área preferida, si sois de primaria, de vuestra área super guay, si sois de secundaria. Bueno, pues miradlo y vais a ver que dentro de los criterios de evaluación están las competencias. Los criterios de evaluación no solo están adaptados en forma de tareas y de actividades, como ya hemos visto, sino que contienen las competencias. Entonces, si esto que yo digo es verdad, ahora es momento de confiar en esperanza que lo veáis vosotros. Nosotros ya lo tenemos como muy asumido. Cuando las competencias están en los criterios de evaluación, cuando yo uso una tarea en la que está desarrollado o se monta dentro de los criterios de evaluación, pues garantizo muchas cosas. Los criterios de evaluación se montan con unos bloques de contenido, y esto es lo que he obtenido, o sea, se van a desarrollar, pero nuestro alumno lo va a aprender porque son los objetivos que no hemos marcado. Y entonces está todo unido. Entonces, un alumno que va cumpliendo o adquiriendo los criterios de evaluación, a su vez, de manera indirecta, está desarrollando las competencias básicas. Por lo tanto, ¿cómo se evalúa? Pues que yo ya no veo el problema. Si todo está unido y mis actividades están generadas y montadas a partir de los criterios de evaluación, si un alumno, aunque yo le hago una actividad, una tarea, una tarea muy compleja, es capaz de solucionarla, de darle un... bueno, de hacerla bien, está no solo cumpliendo con los criterios que yo he marcado, sino desarrollando la competencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues normalmente utilizando rúbrica. Rúbrica es la herramienta que nosotros utilizamos para obtener información, además de otros como portafolios y observación. Esos son los instrumentos que nosotros utilizamos. y nos tomamos café y como después voy a seguir hablando y voy a contar un par de tareas más, ¿me hacéis más preguntas? Si queréis que lavar, que lavar. Vamos a tomar un café. Vamos a acabar de enseñaros unas tareas que ha traído Miguel. Nos falta una primaria, dos primarias, una de secundaria. ¿Vale? Y se acaba. ¿Quién ha hablado después de Pedro? Por lo que te lo ha hecho, ¿verdad? Bueno, contamos un par de experiencias más. Bueno, para la medida posible, ilustrar todo lo que contamos. Vamos a... Vamos a hablar de una tarea que hicimos en centro de primaria, que se llama el telediario, y otra que hicimos para todo lo que sea el ciclo de primaria, vinculada con la del plan. Bueno, ¿estamos preparados? ¿Quítos ya? Bueno, mirad. Nos volvemos a plantear la misma... Bueno, con la misma filosofía. Vamos a desarrollar competencias, como no solo lo podemos hacer desde las áreas. En función automática habla de esto, de las competencias desarrolladas desde cada área, de cada materia. Pero nosotros sabemos que las competencias, las ocho competencias, tienen su nombre y son así, no porque estén vinculadas con áreas. A veces la gente confunde y cree que la competencia de comunicación lingüística es porque se trabaja en literario de lengua, la competencia de racionamiento matemático es porque se trabaja en literario de matemática, y así es efectivamente. Hasta que ella la aprende a aprender, la autonomía es que no se la puede colocar. Claro, su nombre no se parece a ninguna asignatura. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Bueno, como nosotros sabemos de SORA que eso no es así, las competencias se trabajan desde las áreas, pero la manera idónea es entre todas las áreas, es decir, con un esfuerzo común, pues no solo desarrollamos... Lo quiero decir porque parece que la magia está ahí, monta tres tareas y tareas y ya está todo solucionado. ¿Vale? Se había dicho algún comentario en Twitter que me lleva a hacer este comentario. No, las tareas no se desarrollan solo exclusivamente porque desarrollamos tareas tan chulas como ha hecho el IR verde o estas fuertes ideas que yo voy a contar. Las competencias se desarrollan en el día a día y se desarrollan con cambios metodologales y se desarrollan con la inducción de nuevos instrumentos de evaluación. Se tiene que ver en el día a día, pero no tenemos que dejar de demostrar que, bueno, pues que si no hay tareas o proyectos potentes que permitan a nuestros alumnos de alguna manera saber hacer... Bueno, el que permitan a nuestros alumnos es solucionar problemas de la vida, porque lo que vamos usando eso es la formación integral del alumno, ¿verdad? Pues tenemos que ponerlo delante de esas situaciones, como hemos hecho antes en esa carta hacia la directora o que vamos a hacer ahora con el telediario, es decir, yo como un problemilla, una cuestión a resolver y tú con todo lo que sabes, con todo lo que has aprendido, con todo lo que eres y con todos tus recursos te pones en funcionamiento y lo solucionas. Por eso estamos hablando especialmente de las tareas que nos parecen interesantes. Vamos a ir entonces. Bueno, telediario. Ya sabéis cuál es la dinámica. Nosotros para ajustar cualquier tipo de tareas nos vamos al currículum, porque nunca olvidemos que las competencias que se trabajan desde el currículum. Y nos damos tareas para desarrollar currículum, ¿vale? Bueno, pues volvemos al currículum y ahí tenéis... Déjame ver, acercar acá... Porque como soy maestro, no me sé los criterios de memoria. Bueno, pues partimos de la época estreñada en esta ocasión. Mira, a veces nos preguntamos cuando vosotros montáis tareas o montáis proyectos, ¿cómo lo hacéis? Y la respuesta es de muy difícil... Es decir, no lo sé. Es que depende. Por ejemplo, ¿qué hacemos últimamente? Pues como no nos cuento loco con esto de los criterios, cuando miramos el currículum vemos con facilidad las tareas. Pero cuando empezamos al principio, la cosa era como más compleja, porque normalmente no sé a vosotros. Allí en Cádiz la normativa no está como alergia. ¿Vale? Por eso siempre es como así. Bueno, y es que allí en el campo de tratos muy bien alergiar, nosotros tenemos alergia a los criterios de emoción y a los colegios. Claro, ¿qué nos ocurría al principio? Nos costaba trabajar a partir de la normativa. ¿Y cómo surgían las tareas en un principio? Pues pensábamos en algo atractivo para los estudiantes, un producto final, algo que hacer, y nos íbamos a la normativa a ver si la normativa nos apoyaba a lo que nosotros pensábamos. Si pensábamos primero qué queríamos hacer y después íbamos a la normativa. Después la lógica y el trabajo te hace ver que, bueno, trabajando con la normativa directamente podemos tener resultados. Y después, la regla de vuestro centro os mata con un gran cara. Y nuestros propios intereses, los intereses de nuestros estudiantes, nuestras propias aficiones, las aficiones de los estudiantes, hobby y demás, te hacen buscar temas de inspiración para desarrollar tareas. Después de librarlo, vamos alante del diario. Lengua castellana. Nacabar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos de escrito. Vamos a montar un telediario, como bien dice el subtítulo. Vamos a montar un telediario. Para montar un telediario, necesitamos noticias. Bueno, pues empezamos a buscar los criterios de evaluación de lengua que nos dan jueves. Realmente, como bien decía Pedro, lengua es como el área o la materia como digo, siempre está presente. En lengua, tanto primaria como secundaria, hay como 6-7 criterios de evaluación que están siempre presentes. pero no solo en la escuela, sino en la vida. Además, interpretar e integrar la vida propia con las contenidas en los textos, compararlo y contrastando, porque queremos hacer un cierto juicio crítico de reflexión sobre lo que estamos contando. Y otros criterios, como buscar, seleccionar, organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural y propio. No lo hemos traído todo un poco para no aburriros en la lectura de los criterios de evaluación. Pero, si os digo, ¿qué áreas de intervío? Intervienen de lengua, intervienen con acento del medio o del miedo, intervienen las matricáticas, intervienen la educación artística. Bueno, en general, sin problema, buscamos conexiones con otras áreas que nos sirven para notar nuestro telediario. ¿Producto final? Grabar un telediario. Por supuesto, por equipo, ya sabéis que siempre lo hacemos por trabajo colaborativo. Montamos una serie de equipos y tal vez lo llevan montado un telediario. Para poder montar ese telediario necesitamos más o menos dos cosas. Uno, bueno, que nuestros alumnos sepan qué estructura tiene un telediario, entonces, una actividad dirigida al diseño y organización del telediario y, por supuesto, en ese telediario tiene que haber noticias, pues vamos a diseñar, vamos a escribir esas noticias. Bueno, ya sabéis, grupos cooperativos de cinco o seis miembros, estos eran dos grupos del sexto de un área y el telediario es el resultado de la suma de los trabajos individuales. Es muy importante lo que decía Fernando antes de la maqueta que hacemos en el campo de libertad. Pues hay que garantizar que esa maqueta se ha hecho entre todos. En este sentido, hay que garantizar que el telediario es el resultado de todos los trabajos de manera individual. Bueno, pues así se hacía. El telediario no se podía aportar si ni cada uno de ellos no colaboraba de manera activa. ¿Recursos que utilizamos? Bueno, volvemos a hacer una estructura en quince sesiones y en tres días y ahora de nuevo a dos en primaria. Materiales, pues, fichas de trabajo, periódicos para cada grupo, las cámaras de fotos, la cámara de vídeo y un lugar para grabar en el telediario que en nuestro caso es muy sencillo porque la mesa del profesor más o menos colocada en el aula nos ha acumulado detrás de un telediario magnífico. ¿Vale? ¿Vale? En la misma sencilla que tampoco nos vaya a costar ese trabajo excesivo. ¿Qué actividades hemos hecho? Pues hemos presentado 10 actividades. Y ya sabéis que os habéis podido percatar que lo que hacemos siempre es una fase inicial como una fase de pretarea en la que concienciamos a los alumnos de lo que vamos a hacer, donde se crean los grupos, se crea la oposición de grupos, una fase donde se desarrollan todas las actividades y una fase final doble de reflexión sobre lo que hemos hecho y sobre lo que hemos aburrido. ¿Por qué? Porque si no, no vale para nada lo que estamos haciendo. Igual que lo hacemos en el día a día en nuestras clases, lo hacemos cuando montamos una tarea. En este sentido tenéis las guías que nosotros montamos para los tres días. Empezando por con un telediario por dentro y qué sabemos sobre los teledarios para partir de sus vidas previas. Este es el diario por dentro, las noticias del informativo, construir la noticia, cómo se monta el telediario, las noticias del informativo, el ensayo, la admisión, la evaluación de los informativos y la reflexión sobre el trabajo. Y volvemos a vincular las actividades con las competencias. Ya hemos visto cuál es la relación que nosotros utilizamos. Siempre vinculamos los criterios de evaluación con las actividades que estamos haciendo porque de alguna manera nos da información sobre el desarrollo de las competencias. Criterios de evaluación, competencias y actividades es un trío que se lleva muy bien y siempre está bien hacer un trío de la vida. Digo con los eventos colombianos. Evaluación de la tarea. Bueno, yo creo que no me he cogido el tranquilo ya, pues nosotros montamos entre otras cosas rubricas porque es una manera muy clara de recoger la información. Es una manera muy clara de vincular cuál va a ser sus indicadores de éxito de nuestra tarea que están vinculados con nuestras actividades, que están vinculados con nuestra tira de evaluación, que están vinculados con nuestras competencias. Yo sé cuántas veces lo he dicho. Entonces, esta noche en la cama nos pondrá competencias, criterios, actividades. Si alguien se va a presentar a posiciones productuales, ya saben lo que tiene que hacer. Competencias, criterios y actividades. Bueno, producto final, pues el producto final fue la graduación de los tere-diarios. ¿Cómo hicimos los grupos? Como he dicho, grupos heterogéneos, los grupos tienen que ser heterogéneos. Normalmente, ¿qué necesitas para hacerlo? Información. Los grupos no se pueden generar de manera aleatoria a menos que las clases, que nuestros grupos aulas estén acostumbrados a trabajar de manera cooperativa y ya saben organizarse. Eso puede ocurrir muy pocas veces. Entonces, grupos heterogéneos en todos los sentidos. Pues cada uno de nuestros grupos montó su tere-diario, se organizó y yo creo que estuvo bien. Todos los grupos trabajaron en diferentes temáticas. cuando se estudiaron los tere-diarios, bueno, pues vieron fuera de la estructura. Una de las cosas que se aprendió ahí es que la mayor parte del tiempo un tere-diario hoy en día lo ocuparon el deporte. Bueno, para hacer más tanto el fútbol vieron cómo funcionaba, cómo se estructuraba y montaron los dos. Busquieron anécdotas que yo creo que es buena, ellos han aprendido mucho. Por ejemplo, cosas importantes, pusimos a algunos alumnos delante de periódicos y eso no había ocurrido nunca. Muchas veces damos textos periodísticos o hablamos de los periódicos en clase y lo más cerca que tengo un periódico es una foto que viene en el libro de conocimiento del miedo o de lengua. Pero tengo cuatro o cinco periódicos de la sala de Rosario y se los podría acercar. Porque aunque nos parezca absurdo, hay alumnos que nunca, en el siglo de estos casos, nunca se habían puesto delante de un periódico. Hay un caso concreto de un compañero llamado Mohamed que como Mohamed tiene un mamá Mohamed y un papá Mohamed que no habla en clase llano, no hay periódico en su casa. Esto es complicado entenderlo. Entonces, pues nunca lo había dicho y la verdad es que disfrutó. Otra tarea más o menos compleja que nos sirve para desarrollar competencias, que nos sirve para trabajar en diversas áreas a la vez y que nos dan una respuesta. Y os cuento esta última de primaria y ya dejo a Fernando que termine de contarnos algo más y nos vayamos. Que veamos una cara como con cana de irse. ¿Vale? Es que ustedes trabajamos las mañanas aquí en un nada, no se le dio. No se le dio. Bueno. Ese día me dijeron tú eres de candidato, te harás una chiquota, ¿no? No. Es que hay gente de que trabajamos. ¿Vale? Black Sun, 125 aniversario de su nacimiento. Sabéis que el año pasado estábamos obligados que salió una normativa que nos invitaba a que lo celebraran. ¿Lo sabíais? Todo el mundo lo hizo, ¿verdad? Todo el mundo celebramos el año pasado, 125 aniversario y el nacimiento de las infantes. ¿Por qué? ¿No se le hagan de esto? Es la infantes y tampoco... Mirad. ¿Qué bueno tienen las competencias si no las vemos como inmigrantes? Voy a dar mucha caña con esto. Como sigamos viéndolas como un mundo paralelo, nosotros y ellas nos va a dar problemas. ¿Por qué? Claro, usted dice tú, tengo que programar y si ahora tengo que programar por competencias. Tengo que ir a clase, ya tengo que enseñar las competencias también. Tengo que evaluar, tengo que evaluar las competencias. No tengo yo bastante con mi actividad, sino que ahora tengo una encarta de internet de cara. Eso no lo pensáis vosotros, pero la gente de cara ahí tú sabéis vosotros. Vale. ¿Qué ocurre? Porque esto no es una realidad. Nos pasa porque lo vemos como el bicho raro. No es el bicho raro esto, amigo. Sí, no. Cuando lo creemos. Es una de las cosas que podéis ir sentarnos en la caja y ya no me ha perdido nada, pero nada más está bien. Cuando lo creemos. Cuando logreis verlo como un miembro más de vuestra familia y lo queráis, no os dará problema. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos tipos de actividades hacemos nosotros en el colegio? O más. Pero vamos a actividades de enseñanza, actividades del día a día en mi clase, las complementarias y las extraescolares. ¿Sí? Y las entendemos como tres mundos paralelos. Claro, es que trabajar para tres empresas es muy complicado. A ver, si no que nos lo digan a nosotros. Claro, nosotros ¿qué intentamos hacer? Darle coherencia y optimizar los recursos. Esto nos dicen que hay que hacerlo cuando decían ahora es así a loca, ¿no? Bueno, esto no hay que hacerlo si vamos a convertirlo en una actividad que sea mi aliada y no en una carga de trabajo. ¿Hay que montar una actividad complementaria? Sí. ¿Se me escucha? Ahora me lo voy a dar. Entonces lo que hicimos es, como tenemos que montar unas ideas sobre la actividad pero nosotros estamos muy empeñados en que la manera de trabajar es desarrollo competente desde las áreas de manera integrada ¿por qué no montamos una tarea integrada que nos sirva para matar los páramos del tío? No se falta disparar. Aquí hay muchas gaviotas y a veces no lo voy, pero me sorprende está la sala. Es que no tenéis la tía. Sí, mentira, es que van a ir. Y me voy a ir. Cerca, digo. Y antes se nos llena el espacio de gaviotas para comerse a los madres y a los niños. Y si te viene, cuando te la ves de mí. Bueno, Black Infants. Actividad complementaria. Voy a montar una actividad para desarrollar el turismo. Entonces, como voy a trabajar Black Infants seguro que Black Infants está en el turismo. Pues sí está en el turismo. Ahora vamos a ver todo. Y entonces lo que hago es unir actividades y no tener que trabajar el doble. Voy a celebrar una actividad complementaria que me exigna normativa, pero la voy a celebrar desarrollando un turismo que es lo que yo hago día a día de la clase. Y además, incluso a lo mejor si hago algún tipo de salida, algunos centros hacen salida a lo largo de las evaluaciones, pues salen todos de las personas que no han escuchado nuestra salida. Nosotros también. Entonces lo que hicimos es vamos a casarlo todo. Va a haber salida, va a haber actividad complementaria y va a haber empleo a trabajar. Que sí, más aplaudible para que se me vaya a tomar tiempo. Bueno, bueno. casamos las tres tipos de actividades de actividad de agro y actividad complementaria y actividad complementaria y actividad con acto con casarnos. Un solo esfuerzo y todo lo que se me va a hacer. Mirad, ¿qué hacemos? Punto de cuartida. Conocimiento del dinero. ¿Sabéis que lo que me gusta mucho? He puesto dos colores para recordar los dos roces, ¿no? Vámonos directamente al final. Situar hechos relevantes utilizando el business del tiempo. Hechos históricos. Y resulta que Blas Infante es una figura histórica que aquí no lo sabía. ¿Vale? Entonces, vamos a desarrollar este criterio de evaluación apoyándonos en otros criterios. Cómo expresarse de forma oral mediante textos que representen de manera coherente con conocimientos hechos y opiniones. Y aceptar prácticas, perdón, y practicar las normas de convivencia. Y muchos otros. Lo que nosotros queremos que haga los niños con Blas Infante es hacer un documental en torno a lo que sabemos sobre Blas Infante. Eso es lo que le hemos encargado al niño. Recuerdo que somos muchos niños. Quinto y sexto de primaria. ¿Vale? ¿Qué tareas intermedias? Ahora hay una lista muy grande de tareas intermedias y ahora vas a entender por qué tantas tareas intermedias. Porque tú ves la lista de tareas intermedias y dices, ¿qué estuviste? ¿Seis meses? No. Ya sabéis que lo nuestro, lo habitual son... ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué hicimos? Hicimos. Es que como no se le de para arriba me vengo aquí, ¿vale? La norma de convivencia y el trabajo del grupo. Si habida cuenta, para cada una de las actividades siempre hemos montado algún tipo de actividad para generar el grupo, para crear el grupo, para darle cohesión al grupo, para... porque no suelen estar con un grupo a trabajar el grupo y esto es que cuidan mucho. El cómic de Blas Infante, la ciudad de Blas Infante, la línea del tiempo, el documental sobre Blas Infante, una nube de ideas, conferencias sobre Blas Infante, Imagine, los círculos de Andalucía, la grabación de documental, ¿qué sabes tú sobre Blas Infante? Fin de actividades. Claro, recordad que son 100 niños. Son dos niños, ¿vale? Quinto a quinto vez, sexto a sexto vez. Son 100 niños y 100 niños son muchos niños cuando te pones a trabajar con ellos. Pobre, somos muchos maestros que podemos poner muchos niños. Mirad, agrupamiento, grupos heterogéneos de cinco miembros. ¿Ya? ¿No es? Ahora vamos a decirlo, ¿vale? Grupos heterogéneos de cinco estudiantes. Basta que la aco, que es igual, ¿eh? Recursos, temporalización, 15 sesiones, que ya sabéis, son tres días. Y diseño ofresible de la tarea para apobrecer el trabajo autónomo de los grupos. Claro, y aquí está la historia. ¿Cómo tú pones a trabajar a 100 niños a la vez y que todos estén trabajando en equipo y que tú puedas controlarlo? ¿Cómo me dicen que son ciencia ficción? Yo no lo habéis hecho vosotros. Quiero ver la película. Claro, ¿qué organizamos nosotros? Una jincana. ¿Sabéis lo que es una jincana? Una jincana. Ahora vamos a ver cómo lo estructuramos. Fase 1, las normas del grupo. Lo primero que hacemos es, como son muchos y vamos a tener que estar de arriba a abajo, tenemos que establecer normas. Entonces, la primera actividad vamos a crear normas. Porque, entre otras cosas, el criterio de evaluación que nosotros hemos ido vinculando, habla de saber hablar de esas cosas de forma horaria, saber respetar los turnos. Todas las actividades tienen un sentido, porque todas las actividades están basadas en criterios de evaluación que generan competencias. ¿Sólo habéis aprendido, no? Bien. Fase 1, las normas del grupo. La siguiente fase, el cómic. Primer acercamiento, primer acercamiento a Black Infante, su figura y lo que hice. Utilizamos el cómic de Black Infante. ¿Lo conocéis? Para conocerlo, ahí está. ¿Vale? ¿No lo conocéis? Porque vosotros no lo utilizáis desde el año pasado para la actividad que hiciste. Pero hay un cómic, ¿vale? De Black Infante publicado. Lo podéis buscar en la red que está. Utilizamos ese cómic para revisión de conocimientos previos y para la narración con apoyo visual. ¿Vale? Para que ellos puedan después hacer, montar su producto final en tu avidad y documentar sobre lo que sabemos de Black Infante. Y la tercera fase es el resto de actividades que hemos visto, todas coordinadas. estructuras de gincar. Para pasar de una actividad a otra tenían que pasar una serie de pruebas que se les certificaba. Había un profesor encargado de cada una de esas pruebas, uno o dos dependiendo de la actividad, que le va sellando un pasaporte que tienen para poder pasar de una prueba a otra. Para poder tener, recoger toda la información, recoger toda la información y poder contar su documental con sus cámaras y demás. Bien. ¿Cuál es la estructura? La línea del tiempo, ya habéis visto, lo hicimos con DPP, ¿vale? Una aplicación informática gratuita, online, que te permite dibujar, hacer líneas del tiempo, ¿con qué información? Con información que vas cogiendo, la primera información la coge del cómic. Pero además hay más actividades que sirven para coger información sobre Black Infante. Documental, porque yo tengo un documental sobre Black Infante, hay un aula que está preparado con un pequeño documental que se reproduce una y otra vez, ellos tienen que pasar por ese documental, recoger información de manera oral y transmitirla a lenguaje escrito y cuando se recoge esa información con una serie de fichas que se les da, pues pueden pasar a la siguiente fase. Otra de las fases, la charla. Y tirando de amigos, antes hablábamos de que hay que abrir, que la escuela se tiene que abrir. como no somos expertos en todo, cuando algunos no los creamos, pues tienes que tirar de recursos que te lo dejan. Buscamos a un amigo que es familiar de uno de los alumnos que es historiador, ¿vale? Y que le ha recibido. Entonces le pedimos que viniera al cole, que si no le importaba, viniera al cole y dar una charla. No exactamente o no concretamente solo sobre Black Infante, porque había otros medios de coger información sobre Black Infante, sino sobre la época, las costumbres y demás en torno a Black Infante. Y que para que contextualizara también por qué Black Infante muere asesinado, ¿no? Muere... fusilado, ¿vale? Bien. Bueno, pues eso es... Imaginaros esto que lo conocí en niños, un experto hablando sobre Black Infante, y en el infante cogiendo información y después una fase de preguntas para poder poner más información sobre el experto en historia. Después, el imaging, esto que venga a usted, que es una actividad en la que imagina que Black Infante no ha sido asesinado, no ha sido fusilado, sino que logra emigrar ese barrio y está viviendo el Nueva York y tú le escribes, ¿vale? para contarle lo que estás haciendo, para contar cómo está y demás. Porque es una serie de literio de evaluación que ya he dicho que yo he metido la tijera para que esto no se me enamoramos, en el que nosotros también reproducimos o utilizamos información para hacer actividades en inglés. ¿Vale? Otra de las actividades, otra de las fases de la rincana para poder montar su documental general. Y por último, los símbolos. Hay una parte de toda la actividad en la que se estudia los símbolos a la luz de dónde viene, qué sentido tiene e incluso le proponemos que genere que creen nuevos símbolos, nuevas banderas y nuevos escudos. Bueno, pues eso es un poco la estructura de toda la actividad con toda esa información que han recogido y... ¡Otra que se me escapa! Y una serie de entrevistas que hacen entre ellos y a los compañeros más pequeños y a las profesoras montan su reportaje, su documental sobre varios fases. Bien. Y hay una cuarta fase que no teníamos prevista. ¿Ves tú que no estamos tan listos? A ver, en el centro hay costumbre de todos los trimestres hacer una excursión. ¿Vale? En la salida todos los trimestres. Entonces dijimos, hombre, la posibilidad viene que repitar. Aunque en principio la tarea estaba diseñada para tres días, utilizamos cuatro. Y el cuarto día no fuimos de excursión. ¿Vale? No fuimos de excursión a la casa natal de Blas Infantes que está en Casales, que está muy cerca de Algecilla. Aprovechamos, hablamos con el ayuntamiento de Casales que se portó con nosotros muy, muy, muy bien. Nos asignaron un par de guías para los chavales y fue una de las excursiones más emocionantes de la que yo he estado. No por ver la casa natal de Blas Infantes, que os podéis imaginar cómo es, podéis ver las fotos, sino por lo que disfrutaron los chavales por todo lo que habían aprendido. Porque la guía iba hablando y ellos mismos la paraban y continuaban con el proyecto porque lo sabían y lo habían vivido. Fue una ocasión muy, muy, muy potente y muy buena. Bien, aquí tenéis algunas fotos de la excursión y, por supuesto, al final, que ya os he dicho que no es al final, que es durante, que nosotros no entendemos la evaluación como un proceso final, sino las actividades relativas son una de las actividades más que existen, no es un proceso final, pues las herramientas que hemos tenido utilizados. Aquí tenéis una rúbrica que la costa pequeñita para que no podáis ver ni copiarla. ¿Vale? Un chat, un cuestionario para complementar con la información que han atendido y, por supuesto, la famosa tabla de la cosa que he hecho y las competencias que estoy desarrollando. Si esto no lo aprendéis, es que en el caso es un poquito toro. ¿Vale? Lo hemos hecho más más por eso, no tengo cuatro horas para que al final se les quede como vale esto. ¿Vale? Pues ahí tenéis la relación de las actividades que hemos hecho, las competencias que desarrollamos desde cada una de esas actividades porque nuestras actividades están vinculadas con los criterios de evaluación. Y tú dices, ¿pero por qué siempre dices criterio y criterio y no nombran objetivos y contenidos? Porque los criterios de evaluación están vinculados por una serie de bloques de contenido y los criterios de evaluación y los bloques de contenido lo que haces es dar respuesta a los objetivos que tú has programado. ¿Vale? Somos medio tontos los que estamos en el canal. Por último, la evaluación de la tarea. Una serie de ítems que podemos evaluar y que ya sabéis que nosotros proporcionamos a nuestros estudiantes porque no queremos engañarnos. No se trata de a ver dónde te pillan, sino a ver cómo te forman. Entonces desde un principio sabes lo que le vamos a pedir e incluso dividido por niveles de si me haces esto te doy un punto, si haces esto te doy otro punto. Por último, recordaros que la evaluación no se centra solo en esas pequeñas rúbricas. Igual que estamos diciendo las tareas son el mejor mecanismo pero no el único. Las rúbricas son un buen mecanismo pero no el único. ¿Qué más información tenemos para evaluar no solo la tarea sino el desarrollo de competencias? Bueno, por ahí arriba tenéis la lista. Todo el proceso y los productos de todas las tareas intermedias, las grabaciones en vídeo, la asociación del trabajo durante la lincana y los cuestionarios y espíritus de evaluación. Antes comentaba Pedro es muy importante la coordinación. Yo en este caso no es importante, crucial. Si no existe coordinación entre el equipo educativo no se puede hacer. por último, como sé que alguno a lo mejor tiene interés en ver los resultados los tenéis ahí. Las otras tareas como no son de este año pues no no os he dado los enlaces porque no existen. De esta tarea y otra que os ha hablado Fernando que son más recientes pues sí tenemos información y la hemos recogido en un blog del resultado de los trabajos lo que hicieron la estructura y los materiales y demás. ¿Vale? Yo dejo de hablar aunque me cuesta ya lo he visto que me he calentado y ya eso es lo que yo no necesitaba. Preguntas después de hablar preguntas al final ¿Vale? ¿Qué nos va? Y ya está bien. No, no. Yo ya he enganchado a la gente y no se ve a nadie y no se ve a nadie. ¡Gracias!